Miami me lo confirmó Todo listo y dispuesto para lo que será una nueva versión de la tradicional Semana Lotina. Este año trae artistas de trascendencia internacional. El alcalde Patricio Marchand dio a conocer la barrilla programática que este 2016 sorprende por su popularidad y calidad de artistas, la cual se preparó con el fin de brindar un gran espectáculo a las familias lotinas que esperan con ansias esta fecha para disfrutar de un show completamente gratuito en la Plaza de Armas. Hola, le invito a su alcalde Patricio Marchand a la Semana Lotina. Desde el 2 de febrero al 5 de febrero, invito a la familia a disfrutar de esta Semana Lotina. Artistas como Kramer... Hola Lota, soy Estefan Kramer y los espero este martes 2 de febrero en la Semana Lotina. No te lo pierdas, uy, un show. Realmente bueno, ¿eh? ¿Me entendí? Vamos a disfrutar. Lota, Lotina. Pues hay una lotina para... Nos vemos, no te lo pierdas, Marta. Miriam Hernández. Rescátame de aquí Que ya no puedo más, estoy desesperada a vida Rescátame de aquí Suele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Noche de bruja Dime por qué Me alejas de mí Dime por qué Me dejas así Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Y además Muchos artistas locales En esta oportunidad Además El Festival de la Voz del Carbón Repartirá más de Un millón de pesos A los ganadores Del concurso Además de Muchos cantantes locales Que este año Prometen deslumbrar Por su gran nivel Interpretativo No te olvides Desde el 2 de febrero Al 5 de febrero Semana Lotina Año 2016 Invita a tu alcalde Patricio Marchand Lo mejor que suena a vos Dota Avanzamos contigo